Curso de cerrajería Cajas fuertes y cerraduras Fallas y reparaciones A través de este curso usted aprenderá todo lo necesario para abrir cerraduras de todo tipo, encontrar fallas y repararlas, y para instalarlas. Entre muchos otros temas estudiaremos, los cerrojos doble paleta, copias de llaves, cambios de combinaciones, panzer, pomos, los pestillos, apertura Yale, las cerraduras para muebles, etc. Aspectos generales Los cerrojos doble paleta Fallas y reparaciones Aperturas cruciformes Apertura de cerraduras de doble paletas Cambio de combinaciones en cerraduras doble paletas Cerraduras magnéticas Hoy en día la tendencia de los buenos fabricantes de cerraduras es la de construir sistemas cada vez más perfectos e inviolables, actualmente está en boga los mecanismos accionados por medio de llaves magnéticas estos en sus gran mayoría son totalmente blindados y al no tener ojo para la llave no pueden ser violados por medios de limas o ganzúas. Cerraduras comunes Cerraduras comunes Cerraduras comunes Cerraduras Cerraduras para muebles Cerraduras para muebles En estos tipos de cerraduras encontraremos una gran variedad en cuanto a marcas, modelos y sistemas Cerraduras Apertura doble paleta Tipo de cerraduras son unas de las mejores que hallaremos en el mercado actual. En cuanto a seguridad y rendimiento poseen una alta calidad de diseño. Apertura Apertura candados Los candados han sido las primeras cerraduras que se conocen en la historia, pues a nadie sorprenderá que antiguamente los romanos y los egipcios, fabricaban estos ingeniosos mecanismos que por supuesto se han ido mejorando con el tiempo, pero su estructura y su utilización es todavía la misma. Manual Apertura de candados Manual de colocación de cerraduras en puertas de chapa Manual de colocación de cerraduras en general Cajas fuertes En este tipo de cajas fuertes, encontramos una gran variedad de modelos y marcas, las cuales se presentan con diferentes tipos de seguridad, diseños y medidas. Excelentes manuales del héroe sobre cerrajería Libros y accesorios para cerrajería Libros y accesorios para cerrajer Apertura